¿Qué tanto nos resistimos al cambio, a transformarnos constantemente? Este y otros cuestionamientos nos los plantea William Brickman Clark en su libro Antígona Plástica. Quería alejarme de la parte meramente psíquica, de decir que solo es algo que es parte de nuestra personalidad o de quién somos, y tratar de investigar todas las estructuras sociales y materiales, los soportes materiales específicamente, que nos ayudan a pensar que la estaticidad, como dices tú, es el camino a seguir. Publicado por la UNAM y de raya, el libro nos cuestiona y nos desafía a cambiar y dejar a lado un mundo que nos ha dicho que lo rígido es lo más seguro. Lo que el libro dice es que quizá tenemos que empezar a pensar hacia futuro que esto tiene que cambiar, porque la tecnología, nuestra sociedad, nuestros principios, se están volviendo cada vez más plásticos. La tecnología me está permitiendo cambiar a una forma más acelerada y más democrática, porque más personas pueden acceder al cambio cada vez con más velocidad, Alberto. Entonces, yo puedo cambiar muchísimas cosas de mí hoy, desde mi vestimenta hasta quien soy físicamente con el uso de prótesis o con el uso de endocrinología, y tenemos que pensar que esto solo se va a acelerar. Antígona Plástica retoma el mito griego y lo reinterpreta para hablarnos de la resistencia al cambio. Pensar en la posibilidad de decir que cambio y que voy a cambiar cuantas veces quiera, simplemente porque es lo que deseo. Es esta cosa que el que te decía al principio de la entrevista, que dice Malabude, ir y venir. Hoy puedo hacer una cosa y mañana otra, y no me tengo que quedar con esa cosa en la que me cambié. Pasado mañana puedo hacer otra cosa nueva y tal vez en dos meses regresar a la primera y vivir en un estado constante de intercambio. Esto tiene la posibilidad de ser muy liberador, de ser accesible para una gran parte de la población mundial y tenemos que empezar a verlo así. Noticias 22, Alberto Aranda.